audiovisual clips la venganza será terrible un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza y ya llegan con la melena revuelta la corbata floja y suelta y el bombachón al revés nuestros intérpretes buenas noches así comienza la venganza será terrible el programa de las madres y las novias en este mismo momento están Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie preparando sus útiles si buenas noches buenas noches a todos buenas noches bienvenidos estamos preparando porque empezaron las clases y vamos a hablar después de eso tenemos un informe ordenado por el Ministerio de Educación acá vino el Ministro de Educación ¿quién es? Daniel Filmus no señor fue reemplazado por varios más y dijo que estábamos obligados a hablar del comienzo de las clases bueno todos hablan del comienzo de las clases si es verdad porque bueno especialmente algunos uno recuerda su primer día de clases claro yo lloré tanto y no fui no fue porque usted era malcriado no dejaban dormir pero su madre era docente si era docente a él le he hecho pasar unos papelones le hacía quedar mal claro quedaba mal me estás haciendo quedar mal delante de todos me decían a mí que tenía cuatro años y nada ¿y recuerda el nombre de todas las maestras? de todas sí yo también sí yo no de todas no? de todas no? no bueno entonces ¿para qué fue? entonces yo era lo único que sabía el nombre de las maestras no de todas no de algunas sí Viviana López por ejemplo ¿Viviana López? pero Viviana López disculpeme pero yo conocí una Viviana López que no era precisamente maestra no no bueno hay muchas Viviana López bueno pero sí vamos a estar hablando de eso seguramente en un rato yo estoy un poco nervioso porque el viernes empezamos con público presente en Avellaneda estoy pensando en eso estoy pensando que el viernes tenemos que y ya hemos perdido la costumbre de presentarnos ante el público tengo miedo de que me agarre miedo escénico sí y me desmaya ahí mismo pero es verdad lo del miedo escénico mire que usted le puede sí sí a cualquiera uno se desmaya encima y no más sí señor queda en una situación y bueno no poder continuar el programa bueno claro porque se traban obviamente los músculos a mí se me seca en general se le seca la misma ¿no? sí se me seca la garganta hay gente que empieza a titubear a equivocarse en los discursos y a no poder hablar no poder emitir sonidos no ni le cuento si es un público adverso que puede pasar que es lo que siempre pasa puede pasar el nuestro es un público adverso por naturaleza porque a nosotros nos gusta la adversidad sí pero no como para trasladarla al público no nos gusta en otro lugar la adversidad bueno de eso vamos a hablar dentro de un rato ahora tenemos muchísimas muchísimas informaciones que dan le invito a comenzar con este con esta locura que se viene esta vorágine de horrores y y de funciones bueno atención Rosario Rosario porque el día 11 que es sábado estaremos en el teatro Broadway volveremos una vez más sí el retorno después de mucho tiempo ¿no? no sé si tanto el año pasado estoy pensando que no sé si tanto no me parece que fue hace poco el año pasado estuvimos bueno vamos a volver a Rosario al teatro Broadway el día 11 muy bien las entradas ya están allí a la venta y otro tanto ocurrirá en San Isidro a donde estaremos en el centro cultural San Isidro pero el día 17 bueno de marzo muy bien allí en la avenida Libertadora y casi frente a la catedral las entradas ahí están en Passline punto com punto com Passline bueno Passline muy bien P-A-S-S-L-I-N-E anunciaré la presentación del libro La noche extraviada de Corabarengo ya recibí mis invitaciones no me digas es gratis esto con entrada gratuita la presentación de un libro que estará la autora Corabarengo estará gente de ah ya se me cayó una piedra arriba del piano bueno gente de Sudestada yo que he escrito el prólogo también diría algunas palabras y el trío sin nombre va a cantar algunas canciones muy bien muchos amigos ya han asegurado su presencia si si esto será el día lunes 6 a las 19.30 horas en el museo del libro que es un anexo de la biblioteca nacional al cual se ingresa por la acera 2555 muy bien esto lunes 6 de marzo la semana que viene la semana que viene ya ya está 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 el relato es una obra de Bernardo Capa nada menos Bernardo Capa un gran dramaturgo y director esto será en el camarín de las musas un lugar que todos conocemos ahí en Mario Bravo 960 actuarán Maya Lanchioni Gabriela Pastor Pablo Dos Reis Juan Santiago Gustavo Osaconi y la dirección de Bernardo Capa también muy bien muy bien el argumento es un prisionero argentino mete dos goles en un partido contra soldados ingleses en Malvinas si querés saber cómo termina hay que ir a verla hay que ir a verla sábados 22 horas todos los sábados 22 horas esta hora de nuestro querido Bernardo Capa muy bien eso es todo eso es todo claro muy bien pero ahora vamos al colegio si la educación es muy importante según he leído en esos cartelitos que hay donde te avisan que hay cortes si si ahora si bueno te avisan también que llega el carnaval y que la educación es muy importante especialmente para otras personas bien no no pero bueno en un año electoral mucha gente se ha llenado la boca hablando de la educación si y sobre todo de lo fundamental para este país que es que los chicos se eduquen muy bien señor muy bien señor así se habla así se habla porque hoy no son nada los chicos si pero mañana pueden llegar a ser intendentes o algo pero no son nada no son chicos bueno claro que quiere poner un niño a conducir no pero si son las municipalidades en el día de mañana son los que dirigirán los destinos del país claro y de la selección argentina también imagínese una persona inducta conduciendo los destinos del país imagínenselo si ya me lo imaginé bueno entonces nosotros para colaborar si con esta idea sea cual fuere la educación tenemos consejos para enfrentar el primer día de escuela bien no es fácil a veces para el niño no por empezar hay que llevar todo y hay que comprar útiles que son carísimos no pero el primer día no hace falta llevar el primer día los útiles son inútiles claro el primer día te van a decir que útiles tenés que comprar y que libros pero bueno elementos genéricos si tienen que ir el primer día va grapis goma yo en la lista vamos por parte por ejemplo hay algunos útiles que ya no se usan más si unos cuantos unos cuantos por ejemplo la goma de borrar de la que hablaba de la que hablaba de la que hablaba no Barton hablaba que se inventó un sistema nuevo no se usa más la goma de borrar se admitió el error se admitió el error confesaron las grandes empresas fabricantes de gomas de borrar fabricantes de gomas dos banderas me imagino que serán la gudia arpirelli michelin también fabrican gomas de borrar esos que era mentira que la goma de otro color era para tinta y la más clarita era para lápiz confesaron después yo como todo se sabe claro la parte dura de la goma para tinta como le va acabo de llegar de que hablaban rompía la hoja directamente había que ser un le hacía un agujero un agujero no hay nada que borre la tinta claro yo compraba un cuaderno nuevo bueno pero cada rato es una exigencia para no equivocarse eso porque bien comprar a cada rato tampoco se usan más bueno las plumas los tinteros para mojar eso hace mucho y su su correlato el papel secante el secante exacto también los portas gilet si los saca punta en algún tierrito se ponía una gilet una navajita para afeitarse y servía para sacar punta al lápiz si claro pero peligrosísimo en algunos países la mortandad si de personal docente y aún de niños y si era accidente con el portagilet lo mismo no sé si se usa el compás del modo peligrosísimo y es peligroso que se usaba otra hora que tenía una punta de metal tenía una punta de metal la cual producía no pocos decesos si pero discúlpenme yo soy profesor de geometría aplicada que tal profesor como se hace un círculo usted es el profesor gurumo si exactamente uno de los mejores bueno por eso ahora las estamos haciendo con las tazas de mate cocido bueno pero estamos obligados siempre a una misma circunferencia y por algo al cuadrado listo todas las mismas no bueno no pero si son distintas medidas yo trabajo distintas circunferencias claro para que el niño comprenda si no va a querer que la circunferencia es esa y ninguna otra es verdad pero está bien en cierto modo está bien para la demostración de teoremas si para calcular el área de un lugar determinado está bien bueno si pero para conocer las propiedades de la circunferencia o del círculo basta con un círculo cualquiera de cualquier tamaño se cumple con todo como hallar la superficie sin los números bueno pi por radio al cuadrado bueno si eso le sirve para un círculo así de grande está bien señor o para uno así de chiquito bueno está bien pero que también yo lo entiendo por algo soy profesor de geometría aplicada sí señor pero qué quiere decir aplicada pues que sirva para algo ah todo sirve no sí pero obvio por ejemplo para qué para que le hagan descuento a la farmacia no el que diseñó el planetario el edificio planetario sí fue alumno mío exactamente y el arquitecto bolastegui sí en homenaje a su apellido hizo un edificio donde todo circunferencia todo todo redondo como todo redondo redondo es una maravilla yo el otro día tomé de casualidad por un viaje personal sí el puente el zarate brazo largo sí justo tenía que ver con el planetario nada más diferente a un círculo es recto pero digo qué maravilla la geometría todos los cálculos que hicieron todo usted vio por ejemplo como las vías del tren sí van subiendo mucho más lento paulatinamente más lentamente que la de los autos sí señor bueno yo me bajé me acuerdo sí para mirar bien eso claro pero no se puede detener ahí tocaba la corneta todo hay un largo trecho donde están prácticamente empatados claro pero ya cuando tomaron la misma altitud digamos sí 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 bueno pero vamos a ver los útiles que hay que comprar sí lápices de colores sí cuidado un tipo es un tipo de lápiz que tiene una mina de color bueno vamos a decirlo así ya sabemos en el interior además al ser livianos dice aquí son fáciles de transportar bueno más o menos lo que se me ocurre a mí es un lápiz cualquiera sí no es la facilidad para transportarlo no que es obvia sí a mí la goma borrada también es fácil de transportar sí lo que le voy a decir cuánto pesa un lápiz atención con la calidad no escatimen es muy distinta la calidad de un lápiz a otro buenas tardes cuál es el lápiz soy una persona pudiente qué tal qué tal qué hombre va y quiero darle envidia a todos los compañeros de mi hijo sí y comprarle los lápices de color más caros que existan bueno son los suizos y algunos alemanes también yo recuerdo algunas marcas en el Stabler sí en el Stabler por supuesto y hay una de doble apellido a ver Ballester Molina Faber Faber Castel y los Carandash oh esos son maravillosos esos son los suizos sí ahora y las cajas son muy bonitas las latas las latas son unas latas con dibujos campestres sí dibujos que diría de la Arcadia claro aquella región de la Grecia donde lo agreste del paisaje se sumaba la aparición de divinidades como las ninfas diosas que se baneaban en cueros en el primer charco y así claro bueno ahora yo cuando hacían el pedido de lápices de colores debo confesar sí confíese puedo confesarlo quizás que yo adulteraba la lista y sumaba más colores para que me compraran en mi casa porque si no me compraban los de 12 colores claro no 24 el piola lleva de 24 y aún de 36 no 48 el hijo de Rockefeller 48 colores hay un maletín que lo abre son todos de 160 colores eso y el olor a las minas a mi me encanta me vuelvo loco el olor acabo de llegar doctor el olor de las minas ese de carbón de los lápices y de la madera el grafito el grafito bueno cuando son de grafito es muy lindo entonces esos grandes traía lápiz blanco que lo usa poco el lápiz blanco para qué si el blanco es el papel señor pero sabe para qué para escribir sobre el canson negro no el canson negro el papel el canson de color negro te lo escribe con blanco y queda que eso a la maestra le da la sensación de que usted es un chupa media y entonces le aumenta dos puntos la nota los docentes sabemos que por chupar media son dos puntos no 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 son dos puntos hay hay algunos colores que después no usa mucho entonces le queda uno chiquito lápiz chiquito y el lápiz grande que lo usó poco sí a mí lo que me está pasando últimamente en mi casa hay algunos lápices de colores no sé de dónde provienen pero hay los que habrán robado de robos a otros compañeros claro no dice Barton uno porque yo le sacaba un poquito de madel le escribe Barton sí sí ahora la calidad es pésima ahora cuando uno empieza a sacarle punta se rompe se rompe eso porque usted compró bueno unos que ni marca tienen claro son redondos y no dicen nada está todo quebrado adentro toda la mina en un tiempo venían unos que eran de grasa que eran como barritas de grasa sí y no había que sacar la espunta porque era todo mina existen los crayones sí los crayones los crayones de cera sí y también hay acrílicos que son más caros bueno hay que comprar lápiz de grafito son muy económicos témperas también pero qué ¿qué le va a usted a estudiar? es que una de las materias para dibujar ¿qué tal? yo soy del gabinete de artes plásticas yo voy a estudiar ingeniería y usted me viene con las artes plásticas bueno pero la educación los mapas los mapas no los puentes los dibujos pero cuando los hago chao sí pero todavía usted es un niño ¿no vas? claro soy un niño usted tiene que aprender los rudimentos primero las artes así me llamo rudimento lagos pero rudimento a ver si nos entendemos rudimento son dos nombres claro Rudy bueno Rudy te puedo llamar sí Rudy primero tenés que hacer toda la escuela primaria entonces nosotros vemos desde el gabinete de artes plásticas ¿qué pasa? ¿puede ir al baño? no pero poco entonces pedimos los materiales para todo el año las temperas son las vamos a usar quizá en octubre claro pero ya las pedimos ahora lo mismo que los acrílicos claro claro y de los colores cada uno le toca por ejemplo la fruta para comer en el recreo la vamos a comer ahora o en octubre doctor la fruta corre por cuenta de cada familia de eso quería hablar también porque una de las novedades del colegio sí es que como estamos en contra de la mala alimentación de los hijos que comen todo el tipo porquerías porquerías solamente va a haber fruta pan sí va a haber fruta pan veganos veganos pan no es muy saludable pero bueno el pan no no es muy saludable no las harinas pero nosotros en este colegio somos todos veganos bueno le presento al profesor Vega muchas gracias el encargado de la alimentación de los niños en el recreo él pasa repartiendo artículos veganos sí pero no no se hagan lo chistoso porque ya vi los carteles que dicen vegano sí lo vieron y las chicas son muy tontos bueno sí pero por favor a ver si también dice otras cosas más graciosas dice vegano sí por eso bien pero vamos a ver dónde están acá dice tijeras tijeras chiquititas son para cortar después cortar vamos a hacer trabajo con papel glacé ya sé no glacé y vamos les pedí bueno ya para la semana que viene arrancamos con el papel crepe mmm qué rico vamos a hacer me hace agua la misma incluso me contaron que una de las materias es hacer una una maqueta de todo el barrio con hierba sí eso es de su barrio con hierba con cartones sí por donde vive mi barrio la maqueta y la realidad son así no no pero pasa les pedimos que les pidan a sus papis o a sus abuelitos sí que les pidan los remedios las cajas de remedios que estén ah sí pero mi abuelo no las puede comprar no bueno pero alguna caja ha decidido suprimir los remedios bueno pero yo le digo alguna caja deben tener y entonces que hacemos y no quiere ir al PAMI bueno pero cada uno tenderá está en contra del PAMI dice que no hay que no tiene que haber PAMI bueno creo que lo conozco es PAMI o PAMI no es PAMI PAMI señorita PAMI PAMI con las cajitas de los remedios me imagino hacemos los edificios hacemos los edificios claro sí a mí me dijo mi abuelo que eso hacen los constructores no vio los edificios que hay sí bueno pero esto se hace con cajita de remedio bien tijeras pero que que vamos a tijeras no es moda no bueno pero las tijeritas no hay más matemáticas digamos sí pero castellano pero paso a paso paso a paso paso a paso sí sí ya vamos a tener matemática vamos a saber que vamos a aprender chicos este año yo le compré a mi hijo una escuadra está para geometría para geometría y para hacer rayas para subrayar los títulos sí porque yo estudié en una escuela que lo principal era subrayar los títulos está muy bien para reforzar los conceptos te empezaba a escribir la guerra y la paz subrayaba título subrayaba todo por león trotsky no no trotsky lep y subrayaba también y subrayaba también está muy bien y a veces se le hacía doble para gente que subraya sin regla sí sí dos puntos menos bueno los dos que le había agregado por chupa media se los resto ahora por estúpido no muchas veces se subrayaba doble doble sí siempre sí sí y a veces una más gruesa que la otra claro los piola sí los alumnos aplicado una raya finita y abajo otra más gruesa sí sí eso sabe cómo quedaba bueno quedaba espectacular terminación del poro te ponía muy bien muy bien qué bien qué buena terminación bueno siliconas en otro orden de cosas ¿qué? no ¿siliconas? no sé ¿para qué? me imagino que son pegamentos acá dice para qué pegamentos no son útiles escolares elásticos muy resistentes no sé son elásticos sí para molestar al niño se mueven mire lo que es esta regla de adelante ah sí se mueve es verdad eso no es una regla pero escúcheme si puede ser que haya útiles de silicona sí vienen dos formatos en barra cilíndrica sólida y bueno que se derrite al ser colocada en una pistola ah sí ya sé usted la quiere muy sencillo sí sí ya lo vi y después viene el cilindro líquido es la pistolita que pega pero yo soy más de la boligoma porque la con la boligoma pero la boligoma era un chiste de Jerry Lewis no no sí la boligoma quizá mi generación llegó tardíamente a la boligoma sí claro al revés no no claro usted yo en mi época no existía la boligoma la plasticola la plasticola no había nada acá todo esto enfrente bueno sí pero vio que estaba la plasticola y había una segunda marca que no pegaba nada yo soy anterior a la plasticola había unos unos recipientes de vidrio en forma cónica que tenían una pasta blanca sí y adentro un pincelito con unos pelos que no sé de dónde los sacaban para hacer esos pinceles los pelos sí de cualquier parte pero sería de cola sí sería una especie de cola de carpintero no pegaba nada no pegaba nada o si no engrudo pero eso es muy engrudo un poco de harina ¿no es cierto? harina agua receta del engrudo sí pero es muy sucio todo eso bueno estábamos hablando de una época sí de ignominia nacional bueno no sé si de ignominia ah no no pero no se habían inventado otros pegamentos no se habían inventado otros exacto después aparecieron los pegamentos futun bum sí señor bolígrafos en gel ya sé cuáles son hay nuevos exacto los bolígrafos bolígrafos en gel tienen una punta que prácticamente va resbalando en el papel sí sí es como que esa especie de gelatina no sé si no tiene una voy a compartir una bolita en la punta y toda la viroma y la viroma la punta es el gran invento del señor Viro del señor Viro ahora discúlpeme creo que para el niño que aprende a escribir la lapicera le tiene que poner un poco de resistencia no se puede deslizar esta si no no le sale la traza si no esta se desliza por la hoja que dice pero ¿cómo pone las letras? claro el niño cuando quiere hacer una A se le va la colita de la A claro bueno se le va lejos bueno ¿cómo hacer amigos también? ¿útiles para ser amigos? no debe ser sí primer día busca a alguien que esté solo está loco ¿y si usted es el solo? claro yo soy solo yo quiero amigos populares esto se tiene que ir de la mitad para el fondo del aula claro ahí están todos los no te preocupes si estás nervioso el primer día claro porque es el nuevo usted es el nuevo no eres el único echarle un vistazo al lugar para encontrar a alguien también que esté solo quizá también necesite hacer un amigo ¿pero qué es esto? ¿un bailón o el colega? no sé bueno pero hay que hacerse amigo ¿usted con quién se sentaba? ¿se acuerda con quién se sentaba? sí, distintos años yo me no siempre el mismo me sentaba con la primaria con Molina no me acuerdo como se llamaba ah Molina ¿cómo le va? Molina ¿y usted con quién? con Luisito Maldonado muy bien sí, sí ¿y lo elegía o se lo sentaban a... no en este caso yo lo elegí pero el primer día en realidad no me senté con él claro después medio pedí claro la maestra viendo que hacíamos buenas migas nos sentó juntos porque a veces hace lo contrario la maestra sí, se para no, claro eso ya más más adelante cuando estaba en quinto año todos tenían prohibido sentarse conmigo claro claro, claro empiezan a separar sí pero Luisito Maldonado era quizá el mejor alumno el más inteligente el más popular bien encuentra a alguien con intereses similares exactamente por ejemplo por ahí usted su papá tiene una lechería sí aparece otro alumno que el papá tiene una lechería chao intereses similares no no están hablando de leche todo el día no pero ya hasta son competencias los intereses son qué dibujito miran en la televisión claro qué superhéroes ahí está usted le pregunta ¿cuál es tu superhéroe favorito? mi maestra uy Dios gracias me voy a otro asiento el mío Aquaman ¿se acuerda de Aquaman? sí, me acuerdo hace un rato lo nombramos también ¿lo nombramos Aquaman? no me acuerdo ah no ah no, no claro era Macerano el que nombramos bien con intereses similares alguien que lea un libro que te guste o usa una camiseta con el personaje favorito de tu película bueno Rácula bueno sí, hay una o de qué club es hincha también bueno si es hincha de San Lorenzo los dos pibes listo acércate en ese caso e inicio una conversación qué grande es Drácula bien si observas que alguien parece compartir tus intereses ya está ya te lo dije pregúntale por su película episodio personaje o compañera favorita ¿usted se sentó alguna vez con niñas a lo largo de él? sí yo también y debo reconocer que fantaseaba a veces con ella bueno por favor estamos hablando de niños de primera estamos empezando la primera primer día de clase y usted ya hizo la maqueta de yerba y ahora fantasea con la niña y después como era eso que se compró no sé un cilindro de no sé qué que había que hacer no me acuerdo que otra cosa y hasta el día de hoy me acuerdo de alguna sí por supuesto y qué cómo no se va a acordar y con esperanzas todavía no no es perseverante sí yo he sido perseverante en ese sentido pero inútilmente yo soñé durante muchos años con algunas de mis compañeras claro y bueno después comprendí que seguramente ya estaba casada sí bueno claro con hijos sí pero o separadas o separadas bueno o lo que sea sí 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 señor bueno dice si observa a alguien con una camiseta de Harry Potter puedes decirle qué linda camiseta también eres fanático de Harry Potter cuál es tu libro favorito La Guerra y la Paz se refiere a los libros de Harry Potter que somos siete volúmenes claro lo mismo que La Guerra y la Paz bueno adopta un lenguaje corporal ahí ya está sí eso mejor para ser amigo ¿así? así claro así pero no levántese ah bueno bueno no sabía porque soy nuevo bueno según los colegios eso también que transmita que eres accesible bueno y le empiezan a decir ahí viene el accesible este si no es el acceso este pega en el palo claro evita usar auriculares durante el primer día de la escuela está prohibido está prohibido durante ningún día ¿cómo va a estar con auriculares? auriculares escuchando la radio está hablando por ejemplo del banquete de Ravena no bueno y usted está escuchando la radio no por eso el gusto enorme el gusto enorme de saludarlo por favor apaguen esa radio si soy Víctor Hugo Morales no me importa Víctor Hugo Morales ni nada apague la radio la corpo el la corpo laboral deportiva el rotativo del aire de la radio Rivalavia esa la queda en el 13 esa es la televisión queda en el 13 para ver bueno era chiquito Barton yo no llegué a escuchar eso yo no llegué a escuchar eso bueno recurre a una frase cliché para iniciar una conversación con un alumno huevo nuevo nuevo una pregunta simple y básica si que cuál puede ser de qué cruzo cincha si eso está bien puede ser otra bueno bueno si puede ser varias desde luego de qué te la das por ejemplo no de qué te la das no está bueno ¿dónde vivís? cerca de verdad ¿qué libro estás leyendo? ¿te ha gustado la primera clase? claro ¿eh? ¿quién es? bueno no importa hazles preguntas abiertas elogia a las personas che que linda remera ella de de almendra si de Harry Potter es esta bueno usa prendas cómodas para conseguir amigos yo cuando veo un tipo con los pantalones ajustados no me hago amigo no pero qué tiene que ver estoy leyendo lo que dice aquí señor y llega un momento que dice ¿no querés venir a mi casa a tomar la leche? a veces antiguamente en el primer día de clase le dije porque los dos tienen interés en común tienen lechería y el otro contesta no para qué si yo en casa tengo lechería bueno yo también claro y ahí está allí la martona o la vas congada claro lo de la ropa cómoda me parece que es porque a veces en el primer recreo del primer día improvisan una pelota de fútbol ah claro y que juegan algo en el patio claro pero está prohibido también ahora no sé si está prohibido me parece un bollito de papel un bollito de papel yo en las oficinas jugaba con bollitos de papel también está prohibido en las oficinas sí pero igual jugábamos bueno una de mis peores lesiones me la hice en la oficina me llevé por delante en un cajón ¿en serio? en el cajón de abajo de un archivo que estaba abierto claro de los que no se ven casi me rompo la gama pero esto es verdad todo todo lo que se dice aquí es increíble es verdad seleccionó la oficina ¿qué chance tiene? le digo a usted como ministro de educación ¿qué tal? un gusto estar en tu programa el alumno Ortiva sí por ejemplo hay un alumno que se llama Ontivero o Batilana enseguida ya se sabe ¿qué chance tiene? así como el Chupamedia tiene dos puntos más el Ortiva que no es lo mismo que Chupamedia no es malo es además malo claro es decir usa para congraciarse con el docente la delación sí eso es cierto señor señorita señorita el alumno milanesi me dijo papá frita sí eso es horrible es horrible pero me parece que como preguntaba el señor tiene muchas perspectivas de que le vaya bien bueno puede ser yo eso puede ser hasta la facultad no pero la facultad lo van a lo van a colgar de algún perchero porque ¿quiénes? los otros los otros que no hay ese espíritu en la facultad en la facultad hay ese espíritu de cuerpo como por ejemplo en la cárcel no en mi facultad sí pero en la en la cárcel son todos Chupamedia la facultad no no se dio cuenta donde usted iba porque no fue seguro yo no iba a la de Chupamedia esa fue usted yo iba a otra que no era en Chupamedia bueno no no ahí sí sí donde fui yo no había otra cosa sí claro si quiere le nombro una excepción ¿usted? bueno yo inevitablemente pero a otros el gordo fresa por ejemplo pues todos los demás se recibieron y sí claro claro bueno yo que hice la escuela primaria en la peor época posible en muchas ocasiones la maestra designaba a un alumno cuando ella se lo miraba el monitor claro para cuidar y de la tarde y anotaba a los que hablaban o a los que hacían el libro y después le ponía una equis ante digamos la insistencia sí en delinquir qué horrible eso me hizo acordar que existía eso sí existía eso y muchos alumnos querían serlo levantaban la mano sí y uno no podía hacer nada contra eso no qué iba a hacer no uno hacía cosas y te ponían una equis y muchas equis muchas muchas hasta que ya no te importaba claro ya habías quedado fuera del circuito de la educación sí porque ya entre tener dos equis y mil y mil era lo mismo mejor tener mil bueno bueno sí lindo lindo informe lindo y no hablamos de las cartucheras de las vanijas de todas las cosas antes había unas cajas que ya no vienen más que eran como cajas de madera de dos pisos muy bonitas de una marca que tenía dos banderas cruzadas las dos banderas y se abría sí girando la parte de arriba en un amplio ángulo y quedaba este a la vista la parte de abajo pero uno podía meter el dedo acá y agarrárselo cuando trataba de cerrar la mencionada la caja de útiles sí sí bueno eso también en algunos países producía muchas bajas bueno no sé si es para tanto pero esa fue reemplazada por la cartuchera de dos pisos y tres con cierre relámpago incluso me parece que ahora cuidado que la cartuchera permite que los los filos y las puntas de los útiles filosos o punzantes atraviesen claro salen para afuera el material igual lo llevas en el bolsillo cuando llegas a tu casa tenés toda la pierna bañada en sangre sí todo clavado todo clavado clavado en portachilés en sacapuntas no hablamos en sacapuntas tampoco son bravos le dejo un último útil no y había útiles los portafolios no hablamos los portafolios antiguamente se usaban unos de cuero ahora son mochilas claro eran portafolios de cuero que se abrían como un fuelle de cuero despreciado por los veganos de aquel tiempo que no era nadie no había veganos no había nadie es verdad no, no había bueno qué le parece si vemos qué impresión ha causado esta convocatoria que estamos haciendo al primer día de clase bueno veamos mensajes que ha llegado al whatsapp de los oyentes de la venganza que es allá que es 11-65-85-55-80 buenas soy Sabe el maquinista de Sabe del Roca bueno dice Dolina me cansan los mensajes como muy bueno el programa o los felicito a los tres etc tan vacíos de contenido bueno nada más muy bueno el programa y los felicito a los tres soy Inés 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 Inesina Inés mi papá tenía una fiambrería en la avenida Francisco Viró y Virgilio una o dos cuadras de Lope Vega ahí tienen todos son nombres de poetas Lope Vega Cervantes bueno Virgilio no no eran de la de la misma época pero bueno hay puestos a poner nombres de poetas los los este concejales ponían cualquiera hace unos cuantos años tenía una cortina peluda ah de esas que hablábamos y bueno los escucho todas las noches gracias por hacerme reír dale soy Marga de Villa Urquiza los sigo desde hace mil me encanta el programa es siempre entretenido y extraño a Rolón pero ustedes son lo más saludos y ojalá esta vez me lean si no será la última vez que les escriba imbéciles bueno con respecto a lo que el negro dijo de Artigas y de conocer la historia o de la conveniencia de conocerla mi formación política se fundó sobre la base de leer la historia argentina y latinoamericana y bueno sorprendente la cantidad de nombres que se repiten en el caso este del manual del endeudamiento y bueno a quien conoce la historia se le puede hacer creer o a quien no conoce la historia se le puede hacer creer que haciendo lo que siempre se hizo y nunca funcionó esta vez va a funcionar dice Mariano el auditor de historia en un mensaje más extenso y que lo abrevio porque yo coincido absolutamente con todo lo que dice para no para no alborotar el avispero está bien bien aquí dice quiero decir que todos tienen derecho a pensar como quieran lo que no significa de ningún modo que tengan razón claro bien dale Guile dice aquí Laura de Lanús soy trompetista y escucho la venganza no esperemos 15 años para amarnos dice ah bueno porque yo había dicho que la próxima relación sentimental que tenga va a ser rápida y concordante en todos los temas con una trompetista lo dije acá al aire ah pero que como está usted el 2023 lo agarró así que realmente no le tiene miedo a nada no le tiene miedo al que dirán está a la vista que no claro bueno Barton Paisano en el programa el viernes 24 de febrero hizo mención de los puchos achalai genéricos por 100 unidades sin filtro si me acuerdo yo estudiaba en Santa Fe compraba una caja de achalai fumaba dos camel por día y 20 achalai y estoy respirando de puro milagro si la verdad que si todo lo tomé de Bobril en Entre Ríos dale con respecto a cuando hablaron de los kioscos y las golosinas le quiero decir al señor Dolina que los caramelos se llamaban fruna no frulada Oscar había caramelo de fruna sí sí eran otros y los fruladas eran otros los fruladas eran de frutas y los frunadas eran fruna caramelo fruna eran distintos eran blancos muy bien bueno estimados vengadores soy Héctor de San Juan este mes cumplí años el día 9 y una mina con la que estoy saliendo bueno por favor señores me dijo y te saludaron tus amigos de la venganza porque yo le dije que ustedes conmigo eran como chanchos ¿no? y lo respondí ya te voy a demostrar lo que dijeron así que mándenme un saludo como si nos conociéramos desde siempre porque se me hace insostenible la mentira como cuando Dolina dijo que era médico sí saludos para todos saludos Héctor querido Héctor Héctor hermano hace mucho que no lo vemos Héctorcito campeón lo que hemos vivido nosotros con Héctor bien esos viajes ¿no? qué época ¿qué más? buenas noches a todos soy Evelyn de Berazategui con respecto al tema de los kioscos en mi barrio hay un kiosco que el dueño que ya no está pasó a mejor vida te atendía ¿qué prueba tiene? te atendía mal siempre estaba de mal humor y después se quejaba que nadie iba a comprarle saludos y mira cómo le fue mira dónde está pero cómo siguió de resentía que se acuerda todavía de tanto mal humor tanto mal humor y no se llevó nada ni mal humor buenas noches queridos para comentarles que escucho el programa de los ocho años cuando mi hermano mayor solía sintonizarlo al acostarnos y asomaba su cabeza de la cama cucheta de arriba para preguntarme si entendía lo que estaba escuchando ya que me reía carcajadas en la oscuridad la verdad es que no entendía nada pero me gustaba fastidiar a mi hermano hoy tengo 34 desde hace unos años los escucho por auriculares cuando salgo a correr muy bien me han colocado el apodo del loco Johnny ya que la imagen que presento en la ciudad no es otra que la de un loco riendo a carcajada mientras corre claro esa es la definición de un loco en japonés la palabra loco significa persona que riega carcajada mientras corre al menos para mi es una definición acá dice Pablo saludo desde Villa Pehueña es de Cuchillera Evita es Jonathan ah mire vecino suyo vecino mío saludos de Villa Pehueña en Neuquén que lindo lugar el año pasado estuve ahí en Pehueña los escucho cuando ando en bici por podcast el otro día casi me caí cuando Guilés tocó la trompeta ese un volumen muy alto si si ese volumen impresionante buenas noches soy Laura de Lanús quiero contarle o informarle mejor dicho a Barton que que en la provincia también hay farmacias de esas que venden golosinas no de esa marca que dijimos de esa marca no hay otras hay otras él dijo que solo en capital había si des una vueltita por los barrios bonaerenses de vez en cuando vivo en los barrios bonaerenses yo sabía que se iba a calentar vivo en los barrios bonaerenses y denme detalles y dirección que lo voy a ver yo doy fe que en Montegrande hay una tiene otra marca pero es del estilo de la que mencionamos una copia de esa no pueden vender esas cosas ah bueno vende vende no puede querido Alejandro soy Vero de Córdoba recuerdo que por mis 15 te escuchaba a lo lejos desde la radio de mis padres ellos no te conocían físicamente cuando te vieron en la tele después de mucho tiempo se sorprendieron de tu melena porque creían que eras calvo y si soy calvo que tiene voz de calvo claro tengo voz de calvo la magia de la radio dice motiva la imaginación nunca dejé de escucharte desde esa época gracias por ser parte de mi vida muchas gracias Vero gracias disfruto mucho del programa que este año está mejor que nunca son grabaciones del año pasado me gustaría que el sordo cante lunes 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 por la madrugada con trompetas lunes es un tango de García Jiménez lo cantaba mucho mi padre no sé si es muy lindo un catedrático escarba su bolsillo pa ver si el níquel le alcanza pan completo ayer que dulce la fija del potrillo hoy que vinagre rompiendo los boletos el almanate los pate que es lunes que se ha acabado la vida bacana se viene al humo una nueva semana con su nefasto programa escorchado después nunca lo había escuchado lunes aquí dicen quien dice esto ya veremos hola negro Barton Guile aunque debo decir que mi celular cambia Barton por Bartok por el por vela por vela Bartok o Bartok dice quiero contarles que lo de las canas es verdad lo de lo que lo de las canas que hablamos el otro día que hay gente que se vuelve canosa de un día para otro por un susto por un disgusto dice cuando me separe estaba muy deprimida y un día me miré en el espejo y estaba llena de canas claro por eso se separó pero lo más raro no dice es que después se me fueron claro porque se empezó a teñir el pelo como hace uno cuando se divorcia no dice y no no le había quedado ninguna mire que raro que caso es raro yo si no fuera porque lo escribe un oyente no lo creerían mire usted pero dice que que sí que desde ese día se siente única ajá es usted nos escribe Marta desde Filadelfia si que quiere y dice hola gente hola gente no se pierdan División Palermo la he visto es genial buenísima les va a ser bien es interesante es una serie nueva no de humorística si argentina muy bien está Korovsky Garabal hay muchos amigos allí muy buena serie bueno aquí Mercedes y Pablo de la Plata dice fuimos a ver aquí al café Berlín si señor que bien muchísima gente demorado el show a pesar de la recomendación de puntualidad bueno un minuto por favor que se saque la luz pero que después dice pero tuvo el gusto enorme de tener en mis manos su trompeta si si porque me saque fotos no explique nada señor no nos interesa los detalles no nos interesa Mercedes y Pablo como está usted en estos días Mercedes y Pablo simpaticísimos le mando un beso muy bien ahí está Mercedes y Pablo de la Plata bueno que le parece si hacemos una breve continuamos en la venganza será terrible por las 7.50 recuerden que en whatsapp nos pueden escribir al 11 6 5 8 5 5 5 8 0 y en las redes sociales nos encuentran como la venganza radio el otro día hablamos de la familia de este si aquella familia de de la ciudad de Ferrara de un de un príncipe que era terrible etcétera etcétera y anunciamos que 100 años después más o menos de aquel episodio había aparecido en Ferrara nada menos que Lucrecia Borgia y se había casado con Alfonso de este vamos a contar cómo fue ese que fue el tercer matrimonio de Lucrecia Borgia sabemos que el primero fue con Giovanni Sforza repudiado falsamente lo acusaron de impotente después hablamos de Alfonso de Aragón asesinado por hombres bajo las órdenes de César el hermano de Lucrecia Borgia ¿no? bueno ahora la tenemos a Lucrecia ahí sola en el castillo de Nepi a la espera de que su papá el papa y su hermano César le destinaran un marido nuevo y César eligió para su hermana discúlpeme la expresión al príncipe heredero del ducado de Ferrara Alfonso de Este este muchacho era muy conveniente para los Borgia porque bueno necesitaban una alianza con Ferrara para desbaratar los posibles ataques de Venecia en aquel tiempo Italia estaba atomizada en distintos ducados república etcétera y el papa tenía también poder secular no solamente en poder religioso tenía su ejército y este dominaba Roma el caso es que en agosto de 1501 se casaron los novios no se conocían como pasa siempre que se casan por poder dos enviados de Ferrara Gerardo Saraceni y Héctor Berlingeri se presentaron en el Vaticano para saludar a la futura duquesa y en realidad debían presentarle un informe a Alfonso a ver como era realmente Lucrecia pero no tanto si era linda para ver si era moralmente digna de ser la mujer de Alfonso de Este y al parecer Lucrecia en alguna época pasaba todas las noches de bailongo una noche sucedió esto César Borja invitó al papa su papá y a Lucrecia su hermana a sus aposentos del Vaticano invitó también a 50 de las más famosas prostitutas de Roma después de comer las damas galantes bailaron con los presentes primero iban vestidas después se desnudaron bueno este por último se realizó una exposición de capas de seda zapatos bonetes y otros objetos que se prometieron a quienes diesen a las cortesanas las muestras más numerosas de virilidad algunos asistentes hacían de árbitros y entregaron los premios a quienes fueron reconocidos como los vencedores bueno no son las fiestas a las que vamos nosotros no en un punto los historiadores discrepan para algunos Lucrecia estuvo allí para otros temiendo que los enviados de Ferrara dudaran de su prudencia Lucrecia se retiró cuando empezaba lo mejor del fandango de todos modos los funcionarios de Ferrara elogiaron la reserva la piedad y la devoción de la hija del papa y Alfonso de este quedó muy contento finalmente se hizo el viaje de Lucrecia Ferrara como también como siempre pasa Alfonso no tuvo paciencia fue disfrazado se adelantó pero ella lo reconoció se gustaron bueno finalmente se juntaron en Ferrara y allí se hicieron las fiestas nupciales terminados los festejos Lucrecia se retiró a la alcoba nupcial señor por favor estamos en pleno informe acá dice mujeres pelados parientes estribanos príncipes de distintas casas prelados debe ser tiene razón prelados bueno fueron a la antecámara para ser testigos de los ecos de la noche de boda Alfonso decía en la crónica se ha revelado como un esposo galante y se han expresado tres combates exitosos por favor no queríamos saber tanto Alfonso era un hombre moreno que tan moreno de contextura fuerte apasionado por los cañones los caballos los perros y los torneos tocaba además la viola de la gamba le gustaba modelar y pintar porcelana era un hombre a veces extravagante claro y si ya vemos le gustaba andar desnudo por la corte y se divertía con algunos juegos una vez soltó en la plaza del Duomo de Ferrara un toro furioso perseguido por los perros con lo que provocó accidentes mortales que no nos ha sido dado rebeldad cuentan que Alfonso tenía todo un harén y dedicaba a sus ocupantes el tiempo que le dejaban los asuntos de estado la guerra la casa la fabricación de cañones y su esposa bueno que le parece era poco selectivo el tipo cualquier ómnibus lo dejaba en las inmediaciones le gustaban todas hay que decir que una vez casado ninguna lo distrajo de sus deberes conyugales que él cumplía con puntualidad no quiero decir que no andaba con ninguna quiero decir que él era puntual con su hijo Lucrecia se hacía la distraída respecto a los amores de su esposo ella también reunió una corte de poetas para matar el aburrimiento vio como es una está aburrida y se consigue un poeta bueno es una opción con muchos de ellos se sospecharon relaciones que causaron en Alfonso celos si señor dice la crónica que uno de sus principales amigos fue el poeta Hércules Strossi que también era Rengo digo también porque hemos hablado en estos días de Lord Byron varias veces e incluso de la última novia de Byron cuyo siguiente novio fue un hombre muy apuesto también y también Rengo bueno muy bien el caso es que un día Lucrecia en recompensa de sus versos le dio un beso no mejor dicho le dio una rosa que previamente besó a Hércole Strossi bueno Hércole es un lindo nombre no así el el diminutivo no no bueno Alfonso se enteró de este asunto de la rosa y empezó a vigilar y Strossi se guardó su amor y se mantuvo alejado pero hubo otras relaciones en la misma casa de Hércole Strossi Lucrecia conoció al sabio veneciano Pietro Bembo que había llegado a Ferrara con una rica biblioteca su casa de hostelato fue centro de reunión para recitales de poesía justas de oratoria que se yo Lucrecia se enamoró y él también que tanto vamos a decirlo si está bien puede pasar se entreveraron en un intercambio de correspondencia meta carta va carta abier adivina con quien soña anoche adivina esto adivina aquello que se yo por ahí este intercambio incluía el envío mutuo de mechones de pelo que cada uno guardaba como una reliquia y este mechón de pelo es para ti mi amor claro porque me imagino que no existían las fotos y todo eso claro de qué manera un mechón de pelo sustituye una foto existían los cuadros podía pintarle un dibujito pero si ella mandaba un mechón de pelado que quería decir que ya estaba un poco enamorada no no vinieron luego las fotos de mechones de pelo no claro ahora Strossi me parece que era pelado además o sea todo un problema o no qué sé yo bien una vez Pietro Bembo se enfermó Lucrecia abandonó toda prudencia y lo fue a visitar y Bembo se asustó y al otro día le mandó una cartita que decía que estaba mejor para que no lo visitara más escúcheme a todo esto murió el Papa Alejandro VI así que Lucrecia que era su hija se quedó sin protección imagínense cuando muera un Papa no hay que viene el hijo no no viene otro cualquiera y eso no sabemos políticamente es tremendo para los protegidos del Papa pero contemos brevemente lo que pasó con el Papa en agosto de 1503 Alejandro VI y su hijo César uno de sus hijos mayor creo no sé si Juan no era mayor bueno no importa fueron a cenar al viñedo del señor de Corneto que vivía también cerca de Hércoles de Macerano y del otro disfrutaron del fresco de la noche qué sé yo el Papa le tenía miedo a la malaria porque creía que la malaria el parudismo atacaba a la gente gorda y él era gordo y creía en los presagios también por algo era Papa una vez cayó un búho a sus pies y se aterrorizó cuentan que las consecuencias del banquete en la casa de Corneto hicieron realidad aquellos presagios pocos días después del ágape el Papa y su hijo tuvieron fiebre violentas ¿no? el parudismo le agarró al Papa le hicieron 11 sangrías y a César lo hundieron en una tina de agua helada César se curó y el Papa murió ¿qué significa esto? el agua helada es mucho mejor que las sangrías para curar el paludismo ahora muchos hablaron de envenenamiento la mayoría de los historiadores cuentan que César había enviado al Cardenal de Corneto un vino envenenado que solo debía ser servido al anfitrión o sea al de Corneto pero un bodeguero el bodeguero estaba a cargo de la bebida se equivocó en fin y le encajó un vino bueno no el vino envenenado Alejandro en vez del señor de Corneto un clásico de los envenenamientos cruzados ya por equivocación ya por malicia bueno pero volvamos a Lucrecia que de golpe se quedó sin apoyo pontificio siguió con el intercambio de cartas entre ella y Bembo pero Alfonso otra vez ¿no? sí claro y agarró y le dijo a Pietro Bembo que la casa que él ocupaba la necesitaba a él para recibir a sus amigos le estaba diciendo andate y sí y se fue se fue de vuelta a Venecia cortó completamente la relación con Lucrecia y Alfonso preocupado por los desvaríos de su esposa la vigiló más hizo construir en el castillo decía que para llegar en cualquier momento por amor a su esposa pero era justamente para aparecer cuando ella no sospechaba un pasadizo secreto en aquel tiempo existía cierta reserva que la mujer podía existir exigir quise decir respecto de sus habitaciones no estaba bien visto que el marido cayera de golpe tenía que avisar un pequeño protocolo había digo entre estos macanudos que cada uno tenía su habitación si claro la gente la gente como uno brillábamos todos en la misma pieza si bien tiempo después Lucrecia se enamoró de su cuñado Francisco de Gonzaga que era el esposo de Isabel de Este la hermana de Alfonso los Gonzaga creo que vivían en Mantua no me acuerdo y empezó otra serie de correspondencias y esta vez ¿sabe quién ayudaba a esa correspondencia? Hércoles aquel el primero bueno y este Alfonso descubrió las cartas otra vez pero pobre tipo como no le convenía atacar a Francisco de Gonzaga por cuestiones políticas atacó al que lo ayudaba a Hércoles Strossi en junio 1508 Strossi apareció muerto 22 puñalas en un camino nadie investigó nada chau poco más tarde mala suerte para Lucrecia se murió César César Borgia el hermano y luego se murió Francisco de Gonzaga de Sifili se murió Lucrecia dejó chau y nadie me va a defender y entonces no se enamoró más y se entregó a la devoción como San Agustín me decía Juan San Agustín que era calavera de joven y después no entonces hizo santo cuando ya tenía cuando ya no no le daba el cuerpo por favor bueno parece que llevaba Lucrecia un silicio bajo su camisa se surtía con un rebenque de cadenero que se yo renunció a los vestidos escotados escuchaba lecturas de obras religiosas durante las comidas en la primavera de 1519 Alfonso regresó a Ferrara después de una guerra y encontró a su esposa muy maltrecha la miró bien tenía casi 40 años que no es nada pero un nuevo embarazo el undécimo también bueno mucho menos nació una niña que murió al poco tiempo Lucrecia se agarró una fiebre puerperal pidió que se solicitara ante el Papa le da un décimo una indulgencia plenaria así que perdonaran los pecados así nomás todos de una para para qué para asegurar la salvación eterna imagínate y se me voy a ir al infierno sino y el Papa se la dio me refiero a la indulgencia sí y Lucrecia murió creyéndose salvada el 24 de junio 1519 el día de Gardel sí con qué canción podemos ilustrar esta la parte final de la vida de la corta vida de Lucrecia ¿no? a mí me molestó mucho el bodeguero que confundió los venenos y se venenó al otro al Papa Alejandro me llama mucho la atención y puedo aprovechar entonces para que escuchemos una canción tropical pero muy muy linda perdón el pero que se llama el bodeguero justamente ¿por qué se llama el bodeguero? porque está dedicada al tipo este ¿sí? que cambió no creo no creo es lo más lógico pensarlo no, no es lógico hay tantos bodegueros por toda paz y vamos a escucharla en la versión de Nat King Cole continuamos en la venganza será terrible señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento cosas que no debes hacer en el gimnasio bueno atención errores que uno puede cometer o imprudencias imprudencias o faltas de educación o de consideración para los otros cosas que te hacen mal a ti como por ejemplo tratar de levantar una pesa exagerada posibilidades y cosas que pueden molestar a otro claro que no quiero decir no le hagas al prójimo lo que no te gusta lo que te gusta que te hagan o lo que no te gusta claro muy bien bueno todos cuando vamos al gimnasio por primera vez hemos cometido errores que han hecho que nos hervemos bueno la crítica de los presentes a veces hasta nos han llamado la atención bueno vamos a ir a estas cosas que jamás debes hacer cuando vayas a un gimnasio primero algunos consejos obvios como no comas demasiado antes no debes tomar refrescos o bebidas relajantes la hidratación es fundamental pero dice que hay un libro un estudio que se llama la hidratación del deportista que libro son dos tomos son dos tomos el uno es la hidratación y el otro del deportista que tantas cosas puede decir fue publicado por la facultad de ciencias de la actividad física y el deporte de la universidad de león en españa bueno parece que tomar bebidas inapropiadas que contienen sales y azúcares que te deshidrata en vez de al revés si claro es como tomar un whisky bueno uno dice bueno tiene un poco de agua muchas de esas bebidas las promocionan no quiero dar las marcas no pero se las venden para ir al gimnasio para ir al gimnasio tiene un montón de sal bueno llevar ropa inadecuada a esto si usted va por ejemplo una dama una señorita una chica joven traje sastre no traje sastre no traje sastre con la rodilla junta no pero yo creo que no estos altos y medias no pero peor se refiere a lo contrario creo también si usted tiene un short muy muy pequeño si prácticamente y le quedan los muslos es una micro tanga más que un short pero con el traje sastre por ejemplo hay algunos ejercicios que tenés que abrir las piernas ah no se puede y se te rompe el vestido si por supuesto no es apropiado imagínate dice lo más recomendable es optar por material sintético como el poliéster el nylon el cual ayuda a expulsar el agua porque el algodón por ejemplo no transpira bien yo creí que el algodón era mejor estoy equivocado evidentemente claro pero usted queda todo mojado y deja el aparato mojado bueno esa es la otra cosa que no hay que hacer y bueno cuando uno termina de usar un aparato y se sienta un aparato de sentar si que tiene un banco claro bueno y lo deja todo mojado lo tiene que secar si lo tiene que secar perfectamente o si no tiene que llevar una toballa limpia a su casa y la pone entre usted y el aparato y el aparato bueno pero la toballa también está mojada si porque es cierto que si yo me tengo que sentar ahí ¿por qué tengo que estar y me puedo agarrar cualquier podredumbre el sudor del señor antes no se podía subir al colectivo con shorts no porque le transpiraba le transpiraba los asientos eso le decía al colectivo señor como no voy a dejar subir puede pero tiene que quedarse parado bueno pero tampoco se puede recostar en el pasamano pero ¿quién se va a recostar en el pasamano? en el vertical claro se recuesta ahí y me lo moja también bueno pero es mínimo ahí bueno cuidado también con el material de que está hecho el asiento del medio de transporte antes había en el subterráneo había durante mucho tiempo no eran de madera los asientos eran como de paja tenían como un trenzado una esterilla y si ibas con pantalón corto te pescizcaba no te podía levantar me agarraba la una cosa que es muy mala es hacer ejercicios teniendo sed ¿por qué? acá dice ¿no es mejor? después tomá debemos evitar llegar con sed al gimnasio ya que esto ¿qué cosa? esto puede provocarnos lesiones la mejor forma es beber poco a poco con una botella claro sobre todo el tiempo tiene que estar todo el tiempo con una botella como Manuel Moreira después ir maquillada ¿cómo va a ir maquillada? la ceja le queda por acá pero no se la dibuja en las grandes ciudades y en la actualidad mucha gente sale de la oficina varones y mujeres y van al gimnasio y muchos están todos maquillados claro bueno hay que lavarse la cara entonces y sacarse el maquillaje bueno usar esteroides sí asteroides no esteroides los esteroides que están mayormente entre Marte y Júpiter son productos químicos o farmacéuticos que hacen que usted se infle se infle musulamente grave error peligro estos pueden mejorar el rendimiento los asteroides sí pero el problema tiene una gran cantidad de contraindicaciones que sí claro que van de la muerte en adelante no no sé si en adelante pero sí para el corazón ha habido casos de campeones de físico culturismo que terminaron de ganar la le retiran el campeonato bueno terminaron de ganar la copa y anulado bueno dejar la máquina sudada como dice el señor dice hay personas que sudan más y personas que sudan menos que verdad que verdad que extraordinario a mí me gustan estas cosas que son dichas está pariendo para las redes con claridad para las redes hay personas que sudan más y personas que sudan menos marqués de la rochefujo sí bueno así empieza el libro la máquina sudada claro de la universidad de león bien sea como fuere si vas a hacer uso de aparatos comunes como son las máquinas de ciclo es más que conveniente que coloques una toalla lo que le dije parece mentira parece mentira soy un visionario y se anticipó sí señor bueno se trata de tener consideración con el resto otra cosa que no hay que hacer es tirar las pesas al suelo no rompe todo el piso salvo que no pueda más bueno pero igual no lo puede hacer porque a veces uno tiene que elegir o tiro las pesas al suelo o me caigo no pero a veces en los Juegos Olímpicos el levantador de pesas lo tira y no puede no puede no puede por eso lo hacen siempre abajo en planta baja esos campeonatos claro en planta alta usted tira las pesas al suelo y las pesas atraviesa el techo y le cae arriba a alguno en el bufé sí bueno tampoco invada el espacio de otros no es verdad eso sentársele en el mismo banco de ejercicio usted se le sienta atrás no mayormente si por ejemplo son dos personas desconocidas o sí no claro sin embargo hay gimnasios que son tan pequeños que no hay manera está todo pegado de no ingresar en el espacio del otro usted tiene que poner una pierna estirada en el piso por ejemplo en medio de las dos piernas abiertas de otro señor que está también tirado en el piso haciendo otro ejercicio pero cuidado porque en un momento las va a cerrar claro bueno hay que hay que abrir y usted ahí entra claro la sierra sale la sierra entra la sierra sale y así sí eso es lo que es complicado por eso por eso de ahí hop dos hop dos ¿no es cierto? sí pero eso establece una relación casi íntima pero por eso hay que tratar de mantener distancia lo mismo que las miradas sí pero usted no puede mirar pero uno no tiene a dónde mirar a la dama de traje sastre por ejemplo pero uno no tiene a dónde mirar entra en mi campo tiene razón en mi campo visual pero flaco hace media hora que estoy haciendo pesa me estás mirando y pestañeando que no, no estoy pestañeando disculpame estás en el campo visual estoy chico bueno no entra nada parece que me está queriendo decir algo no, no te quiero decir nada flaco bueno si pasa algo sucede algo el pato ubica encargado del orden es que acá el muchacho se queja porque entra en mi campo visual es una chica no ves traje sastre bueno no importa acá no permitimos cuidado mirar más de una chica más de tres segundos vengo a ser pesa yo no miré nada y el señor se para con los brazos en java te felicito Jessy bueno Jessy me mira las dos horas qué lindo traje sastre que tengo bueno lástima que no puedas abrir las piernas para hacer como te lo indiqué pero justo le estoy diciendo y denuncia al peor claro bueno el peor usted que el otro que el otro me voy a ir del gimnasio no se puede estar acá bueno el último la última prohibición es hablar por teléfono si por favor sin embargo hay gimnasio donde no se hace otra cosa hay tipos que están sentados ocupando una máquina si hablando por teléfono hablando por teléfono en vez de ejercitar si están ahí una hora y uno esperando la máquina y se le falta mucho si 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 es verdad voy descansando porque entre una serie y otra tengo que descansar y mientras hablo por teléfono entre una serie y otra tarda 45 minutos y si lo que pasa es por ahí ojo que ahora los teléfonos tienen aplicaciones que tienen que ver con el ritmo cardíaco con los ejercicios yo me pongo aquí me lo ato si en el muslo arriba claro celular claro celular y que le dice después de hacer un poco hago fuerza levanto algo y me miro ahí y que dice celular el celular dice poner las pulsaciones claro 200 pulsaciones bueno bueno pero eso está bien entonces no ahí paro bueno si es mucho o dice 12 pulsaciones por cuánto por minuto por minuto sí pero está todavía no empecé pero está muy malo quizás esté muerto son malísimos esos valores por favor sí sí ahora lo que sí es cierto es que si uno lleva el celular encima cuando termina de hacer la actividad mira el celular y dice usted corrió 20 kilómetros claro yo no tengo un celular desde que nací lo tengo pero cuántos años tiene usted muchos es raro porque celulares no hay bueno me lo habían inventado para mí no se dio a conocer pero qué de la NASA usted es de la NASA es secreto es de la NASA yo soy efectivamente mi papá trabajaba en la NASA este y chao chao qué inventó un día invitó el claro el celular y le dijeron escúcheme paremos la mano por un rato que lo use su hijo pero nadie más no pues qué raro yo andaba con el celular yo le creo no sabía con quién hablar pero qué raro eso que dice yo le creo porque apareció una pintura sí de hace 100 años donde hay una mujer que parece que tiene un celular en la mano pero parece bueno parece parece es casi igual sabe todas las cosas que pueden ser muchas todas las cosas rectangulares casi todas las cosas son así bueno parece usted lo mire parece que tuviera un celular en la mano hace 100 años una pintura bueno más a mi favor increíble creerlo reventar como Rivadavia el hombre que se adelantó a su época sí no yo la verdad no voy a poder continuar porque frente a semejante revelación bueno me parece que no voy a poder cuántas cosas que no sabíamos sí y cuántas se aprenden cada día yo hoy aprendí esto sí esta frase cuál era la frase que nos gustó la frase era algo del sudor pero no me acuerdo qué hay personas que sudan más sí y personas que sudan menos eso es genial si me permiten lo puedo subir a redes sí mirá cómo se me ponen los pelos quedémonos con eso lo voy a subir a redes quedémonos con eso por hoy vamos a hacer una pausa por favor gracias por ver y escuchar este vídeo y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos vídeos todas las semanas dale a me gusta si te gustó y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales y no olvides never闹 cumplir la quilos de las artes de los comentarios rec염 con nuestro pc no olvides twitter